La semana pasada Guillermo Lazo se mandó esta joyita Yo prefiero ver a un joven con una nota mediocre sentado en una universidad En un pupitre y no deambulando por las calles del Ecuador Wow 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 Entonces, así de sencillo se solucionan los problemas que tiene la juventud hoy en día Para el acceso a la universidad pública Aquí te lo cuento Hola amigos y amigas de la ciudad del día Un gusto poder estar nuevamente junto a ustedes Hoy quiero comentarles si así de fácil como están pintándola para los bachilleros de nuestro país Resulta el acceso a la universidad pública Una entrevista realizada al exsecretario de la CNSID Augusto Albán en 2019 Mencionaba que aproximadamente 133 mil jóvenes bachilleros no pudieron ingresar a la universidad pública Por otro lado, 23 mil estudiantes desertaron en los primeros semestres de su carrera universitaria Por varios motivos Los principales, no conocer lo que implica estudiar esa carrera Estar motivado por temas o presiones sociales, familiares, que tu papá, tu mamá, algún familiar te dice estudie esa carrera O porque simplemente buscas una carrera que sea rentable Augusto Albán en esta entrevista realizada en 2019 También mencionaba que en el país existen 2037 carreras Pero aproximadamente el 60% de los postulantes apenas elige 20 carreras más comunes o top-time ¿Cuáles son? Medicina, Jurisprudencia, Arquitectura, Ingeniería, Economía Ingeniería en Finanzas, Estadística, Administración de Empresas, Contador, etc. ¡Ya lo sé! Entonces, el grave problema que también existe Mencionaba que es esta falta de información que tienen los estudiantes Al momento de postular a una carrera Por otro lado, también El problema radica en que básicamente Cuando tú ingresas a una carrera Piensas que esta te salva de alguna otra materia Que no le cogiste cierto gusto en el colegio Muchas personas creen que estudiar jurisprudencia es una carrera No hay mayor cosa Pero hay libros detrás por los cuales necesitas leer, instruirte Para poder lograr esa formación académica necesaria Que necesita alguien que estudie a leyes Por otro lado, también tienes que en muchas ocasiones Personas que estudian la carrera de Economía Piensan de que no van a recibir matemáticas O que es una carrera perteneciente a las ciencias sociales Pero al momento que te das cuenta ¡Bum! Recibes matemáticas y ya no te gusta la carrera ¡Ya lo sé! Ahora bien, también se menciona que existirán test vocacionales Y ahora la pregunta es ¿Qué termina pasando contigo Si después de que realizas este test Te sale que tus aptitudes O lo que tienes más afín Terminan siendo arte, arquitectura Y simplemente no te gusta O simplemente vas a recibir el rechazo de tu familia Decirte, no, ¿cómo vas a seguir eso, mijo? Eso no te da plata Ponte a empezar también Que muchos te dicen La universidad no es de carrera Si no es de resistencia Pero ok ¿Cómo resiste un estudiante Que nota que en su casa Existen problemas de violencia intrafamiliar ¿Cómo resiste un estudiante En una carrera universitaria Si al inicio de los semestres Se da cuenta que su padre Su madre O en sí Su jefe de hogar Pierde su trabajo Y lamentablemente Por esta situación Él tiene que abandonar su carrera Para ser quien mantenga a su casa ¿Cómo resiste un estudiante Que no tiene las mismas posibilidades Socioeconómicas Para poder seguir adelante? Claro, muchos dirán Es universidad pública Todo es gratis Ey No es así de sencillo Recuerda que tú Estar detrás de una universidad pública Representas un costo Para el estado Y que más allá De que tengas el acceso Que tengas un banco Un puesto Este representa un costo Y si tú no aprovechas Al máximo El ingreso A la universidad pública Pues simplemente Se están desperdiciando Los recursos Que otro joven Puede aprovecharlos De una mejor manera Así que ponte super pilas Al momento de darte cuenta Que el libre ingreso A la universidad No termina solucionando Los graves problemas Que se presenta Dentro de tu carrera universitaria Tienes que contemplar Que muchas veces Tendrás que trabajar Y estudiar Porque obviamente Serás del sustento De tu familia Otras ocasiones Tus propios problemas Personales, sentimentales O familiares Conllevarán de que Muchas veces Ya no quieras seguir la carrera O simplemente A media carrera O a finales de tu carrera Descubras Que eso no es para ti Recuerda Que gran parte De las decisiones Que nosotros tomamos No responden A criterios racionales Frente a las necesidades Que tenemos Sino más bien Responden a criterios Emocionales Del momento Espero que esto Te permita reflexionar Un poco Respecto al ingreso A la universidad pública En nuestro país Y que no es tan sencillo Como nos la pinta No te olvides Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Y estaré contigo En una próxima ocasión No te olvides